... Saludos, aquí nos acompaña del estudio de Radio Fórmula, da Rosa Payán Cervera, consejera del INAIP. Hay un segundo ciclo del cine mexicano, la vez pasada también con gusto presentamos este proyecto, que es Transparencia contra Corrupción, va a ser en el Centro Cultural de Mérida, el Olimpo. Ana Rosa, platícanos qué es lo que van a hacer, cómo combatir la corrupción a través de películas, cómo se estila esta presentación de filmes mientras se habla de corrupción o de transparencia. Mira, José Luis, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, y buenas noches para los que nos van a ver en la televisión más tarde. En efecto, estamos ahorita ya en el segundo ciclo de cine ahora mexicano, te acordarás que el año pasado hicimos un ciclo de cine, de películas norteamericanas, fue aquella de todos los de presidente, la de Eva Bokrovich, en fin, o sea, muy, muy buenas películas. Y en esta ocasión quisimos hacer algo más nuestro, y fue por eso que seleccionamos tres películas mexicanas y un documental. En esas películas, bueno, alguna de ellas ya tiene algo de tiempo, como es La Ley de Herodes. Pues, inclusive, me parece que tú lo comentaste hace poco, precisamente La Ley de Herodes. A propósito de que los alcaldes piden dinero y le respondieron, vayan y cóbrenselo a los ciudadanos, a los municipios. Yo creo que esta película nos retrata como pueblo mexicano, o sea, tal cual, en la época. Y no dista mucho la distancia entre el alcalde de aquella época de esta película y entre los 2.400 municipios que hay en el país, más de uno ha de ser un poco de especie de La Ley de Herodes. Y más de uno de Yucatán. Sí, sí, desafortunadamente aquí tenemos unos caciques, gente que desafortunadamente piensa en que todavía el municipio o la hacienda municipal es parte de su rancho, y que la única forma es, visualizando esta película, creo que ubicándolos en ella, la idea es de que veamos estas cuatro películas que, por cierto, voy a mencionar cuáles son. Una es La Ley de Herodes, que la vamos a pasar mañana, día 10 de noviembre. La próxima va a ser Todo el Poder, que es el próximo día 17 de noviembre. Luego, la tercera va a ser un documental muy interesante, periodístico, por cierto. Habla del caso de Carmen Aristegui, de cuando se sale de W Radio. Y la última, que también es una película bastante reciente, muy buena película mexicana también, la de Arráncame la Vida, que es basada en una novela de Ángeles Mastretta. ¿Cuál es la idea de pasar a estas películas? Bueno, que nos lleve a la reflexión, pero bueno, la función es gratis además, es importante decirlo, va a ser en la vida de Sala del Olimpo. Y queremos, porque vamos a estar ahí los integrantes del Consejo del INAI, platicar posteriormente con quienes acudan a esta función, y que todos vayamos sacando una reflexión. Creo que es el momento, una vez más, no es que sea el único momento, pero una vez más, de que exijamos como ciudadanos la total y absurda transparencia en los procesos electorales, porque te acordabas que la ley de Rodes al tipo lo mandan, o sea, como alcalde, o sea, qué elección y qué nada, o sea, punto. El señor gobernador decide quién sería el alcalde del pueblo, y el señor secretario de Gobernación, en su papel muy bueno de Pedro Amendares, ahí lo manda con su dedo flamigro a este cuate que llega como blanca plomita y de pronto se da cuenta de que, bueno, se le abre el mundo de la corrupción y cae en ella, y sin ningún freno. Y no hay un pueblo, porque todo el pueblo de alguna manera está... Sí, cada quien estaba en su... Cada quien lo suyo y pasionó su papel. Bueno, nos hemos de reflejar seguramente en algo, los mexicanos en esta película. ¿Queremos seguir viéndonos en un espejo como este? Oye, ¿cómo engaña a la gente con un poste de luz que no tiene jamás cable? Sí, no, 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 no. La energía eléctrica nunca iba a llegar a la celular. Como los celulares ahora. En fin, entonces, ¿es Ley de Rodes mañana? Luego, el próximo martes 17 va a ser... ¿Cada martes, pues? No, fíjate que no. Luego va a ser el 1 de diciembre y luego el 3 de diciembre. Lo que pasa es que acomodamos algunos días en la... Por las fechas del limpo mismo. Sí, sí, la biosala nos las prestaron. Hubiéramos querido que fuera como la otra vez, cuatro días seguidos, para que la gente vaya un poco más enrolada. Pero bueno, no se pudo por cuestiones de que no había espacio. Pero los esperamos mañana a partir de las siete... Siete en punto, o sea, vamos a ser muy puntuales en el arranque de la película. Así que a las siete en punto los esperamos. Mañana, martes 10, el próximo martes 17, el 1 y el 2 de diciembre, en la biosala del Olimpo. La entrada... Ahorita pueden invitar, obviamente, a todo mundo. La idea es que mientras más podamos tener la oportunidad de reflexionar al término de la película, yo creo que nos va a servir muchísimo a todos. En momentos en que estamos con una exigencia bárbara, ahorita viene... Ustedes ponen la película, ellos ponen las palomitas. Sí, cada quien lleva sus palomitas. Cada quien lleva sus palomitas. Se nos estilaba antiguamente, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que lo más importante es que el momento que estamos viviendo hoy en el país, es un momento muy difícil, un momento en el que tiene que entrar un gran sentido de responsabilidad por parte de los funcionarios, y entre esa responsabilidad tiene que haber, por supuesto, esta sensibilidad de tener que, por supuesto, es mucho más austeros de los que hoy existen, para que el recurso se destine a la obra pública o a la obra social, y no al gasto superfluo. Y no es un pozo como los gobiernos... Sí, espilfarrando. Exactamente, que gobiernos de todos los polos de nuestro país, hoy están tirando el dinero como si estuviera, o si estuviera viendo, en época de Jauca. Bueno, pues... Ya se está acabando el petróleo, hay que entrar a otra etapa en nuestro país. Ana Rosa, muchas gracias y la recomendación para mañana. Por favor, mañana, martes, a la primera función, a las 7 de la noche, en la Vida de Sala de Olimpo, entrada gratuita. Ahí estaremos. Es Ana Rosa Payán Cervera, consejera del INAIP. Segundo ciclo del cine, arranca mañana a las 7 en el Olimpo. Regresamos. Regresamos.